Historia del apellido Valenzuela. Saludos a todos los apasionados por la genealogía y la heráldica. En este episodio de historias de apellidos, desentrañaremos el misterio detrás del apellido Valenzuela. Acompáñanos en este viaje al pasado y descubre las fascinantes historias de este gran linaje. No olvides darle like, comentar y compartir y seguirnos en redes sociales para más contenido. Sin más por el momento, comenzamos. Cantidad de gente con el apellido Con un total de 198.634 personas que se apellidan Valenzuela, estamos hablando del 98 apellido más común en México. Origen Muchos genealogistas apuntan a un origen geográfico de este apellido situado en la localidad del mismo nombre, en la provincia de Córdoba. Es opinión constante de los genealogistas que han tratado de la casa de Valenzuela, que esta trae su origen por varonía de la casa de Castro, una de las más antiguas y poderosas de Castilla, por sus grandes estados y por las alianzas con la casa real, de los cuales descienden los príncipes más poderosos de Europa, añadiendo que los Valenzuela descienden todos por la esposa del infante don Sancho de León, hijo del rey don Fernando de León, cuyo hijo legítimo fue don López Sánchez, primer señor de la villa y castillo de Valenzuela en Córdoba, camarero mayor del santo rey don Juan Fernando, su primo hermano, de quien tomaron estos caballeros sus armas. Caballeros de este linaje probaron su nobleza para ingresar en las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Carlos III y San Juan de Jerusalén en la Real Compañía de Guardas Marinas, ante las reales cancillerías de Valladolid y Granada y para ejercer cargos del santo oficio de la Santa Inquisición. Este apellido tiene su origen en la villa de Valenzuela, provincia de Córdoba, de quien adoptaron el nombre. Los de este linaje se hallaron presentes en casi todas las batallas que llevaron hasta la total conquista de Andalucía. El primero que se recuerda es don Alonso Fernández de Valenzuela, que fue señor de la villa de Valencia y se casó con doña Aldonza de Sosa y Narváez, de quien tuvo numerosos hijos. Y así, uno de ellos fue e hizo asiento en la ciudad de Cuenca en tiempos del rey don Juan II, creando allí casa solar y descendencia. Esta rama de Cuenca encontró entre sus primeros miembros al capitán Sancho Valenzuela, a quien se deben las armas de esta familia, ya que hizo pintar en su escudo un león negro coronado sobre campo de plata. Del escudo hablaré más adelante. Por ahora, por lo que se sabe de él, de este guerrero, estuvo más tiempo en las tierras que viviendo en paz y cuentan que cada vez que salía en campaña al frente de sus huestes, los moros al reconocerle por el león negro del estandarte, huían muertos de miedo, sin atreverse a presentarle batalla. Cuenca participó en la conquista de Murcia, donde por su intrepidez quedó muy bien heredado. Conquistada que fue la ciudad de Orihuela, se estableció en ella, siendo colmado por el rey de tierras con premio a su valor e intrepidez. Este linaje se fue emparentando con otros de muy rancia nobleza, y así, en ocasiones, el apellido quedó entretoncado con otro que dio lugar, por ejemplo, a los Sánchez de Valenzuela, López de Valenzuela, entre otros. No solo fue en España, donde los caballeros de este apellido acreditaron su lealtad, valor y fidelidad hacia sus reyes. Algunos pasaron a Italia y tomaron parte en las guerras de aquellas tierras, en especial en la conquista del reino de Nápoles. Otros estuvieron en la memorable batalla de Fabilla, que le dio triunfo a las armas del emperador Carlos V sobre el rey de Francia, Francisco I. De hecho, aún existen en Galicia ilustres y varios descendientes, que se han desarrollado en la carrera de las armas. Y el apellido Valenzuela existe también, en ocasiones, escrito con B o con B grande, como se decía antes, en vez de con V o con B chica, como se decía antes. Y también, en varias ocasiones, existen los Valenzuela, que se apellidan con la Z, se cambia por la letra S. Sin embargo, todos, todos los tres formas de escribir el apellido, descienden del mismo linaje. Recuerden que es un apellido toponímico, es decir, que se refiere a algo relacionado con el nombre del lugar, ya sea nombre de ciudad, pueblo, montañas, ríos, etc. Entonces, Doña Teresa Gómez de Baciaca se casó con el infante Don Sancho, quien tuvo por hijo a Don López Sánchez, camarero del rey Don Fernando, quien fue el que arrancó el pueblo de Valenzuela del poder de los mobs, cambiando desde entonces su apellido por el de Valenzuela. Así que sí, este pequeño pueblo de España, que existe hasta la actualidad, no se llama así porque unos de apellido Valenzuela llegaron allí, sino que toda la descendencia del apellido Valenzuela actual remonta a sus orígenes a este pequeño pueblo. ¿Cómo llegó el apellido Valenzuela a México? En cuanto al primer Valenzuela que llegó a México, es difícil precisarlo debido a la falta de registros estallados de esa época, sin embargo, es probable que los Valenzuela hayan llegado a México durante la época de la colonización española, que comenzó en el siglo XVI. Muchos españoles emigraron a México en este periodo, y algunos de ellos llevaron consigo sus apellidos, incluido Valenzuela. Es posible que el primer Valenzuela en México fuera un conquistador, colonizador o algún otro individuo que se estableció en el territorio durante la época colonial, lo más probable en lo que hoy es el actual estado de Sonora y las Baja Californias. Esto debido a un dato que voy a contar más adelante. Sin embargo, debido a la falta de registros precisos, no se puede identificar con certeza quién fue como tal la primera persona con este apellido en llegar a México. Existe un libro titulado Los Valenzuela de Sonora, más de 300 años de historia. Este libro lo puedes encontrar de venta en Amazon y voy a dejar el link en la descripción del video. A la fecha en que yo hice mi investigación para realizar este video, el libro se encuentra agotado. Sin embargo, considero que este libro es de suma importancia que lo tenga todo Valenzuela, sobre todo si eres un Valenzuela del estado de Sonora o del estado de Sinaloa. Probablemente aquí se encuentre quién fue el primer Valenzuela que llegó a lo que era en su momento la Nueva España. Ya que al parecer fueron enviados ellos durante la conquista a estas zonas, a las zonas de Sonora para luchar contra los indígenas yaquis, homópatas, entre otros. Ya que además, al ser los Valenzuela, siempre guerreros de corazón y de historia se toparon contra estos indígenas de este estado, quienes también fueron siempre guerreros. De hecho, los indígenas yaquis fueron una de las pocas tribus indígenas que la corona española nunca logró doblegar. Y es por ello, y muy probable, que por eso, es que la mayoría de los Valenzuela estén hoy asentados en el estado de Sonora. Significado El apellido Valenzuela es de origen toponímico, como ya lo mencionamos, es decir, que se deriva del nombre de un lugar. En este caso, Valenzuela es el nombre de varios lugares de España y Portugal. El término Valenzuela puede traducirse aproximadamente como valle pequeño o valle nuevo. El escudo de armas El escudo de armas es... Ya hemos mencionado anteriormente quién fue el primero en usarlo y en poner un león negro en él. Y es un cortado de plata, un león de gules, coronado de oro y jaquelado de plata y gules, de órdenes de 6 y 4. Países con más Valenzuela en el mundo Ocupando México el primer lugar con 198.633 personas Chile el segundo lugar con 106.310 personas Filipinas en tercer lugar con 57.007 personas Estados Unidos en cuarto lugar con 49.920 personas Argentina el quinto lugar con 34.287 personas Perú en sexto lugar con 18.093 personas Guatemala en séptimo lugar con 15.979 personas República Dominicana en octavo lugar con 15.307 Colombia en noveno lugar con 14.707 personas España en décimo lugar con 13.297 Es importante mencionar que estas personas están contabilizadas al año 2014 Famosos mexicanos con el apellido Valenzuela Y como era de esperarse el famoso que voy a presentar a continuación Es un sonorense Estoy seguro que todos los Valenzuela Tanto de Sonora como del mundo Van a estar muy orgullosos de quien voy a presentar a continuación Fernando Valenzuela Angüemea Es un exveibolista mexicano Quien jugó en las ligas mayores 17 temporadas De 1980 a 1997 Con 6 equipos Primero con los Toyers de Los Ángeles Pitcher zurdo para lanzar y batear Su récord es su carrera de ganados y perdidos S-173-153 Con un promedio de carreras limpias Era de 3.54 en ligas mayores Notable por su heterodoxa forma de lanzar Siendo uno de los pocos pitchers en el mundo Que dominaba el lanzamiento de Scrobat o Tirabuzón Siempre fue un lanzador duro Y los Toyers sentían que él necesitaba otro lanzamiento Aprendió a lanzar el Scrobat en 1979 De su compañero de equipo Bobo Castillo Al realizar esta investigación Me encontré con algunos comentarios en la internet Al respecto del apellido Ricardo Valenzuela comentó Soy mexicano de Sonora Y mi familia desciende de Fernando de Valenzuela y Enciso Quien fue prominente en la política española durante el siglo XVII Su hijo Francisco de Valenzuela y Ucedo Llegaba a Sonora para ser administrador de las provincias De Nueva Vizcaya y de Nueva Navarra Dixon Valenzuela comentó También soy Valenzuela de un lugar llamado Mazetanango de Guatemala Creo que por ahí la familia Valenzuela sigue creciendo Me da mucho gusto que todos tenemos las mismas características Luchadores Juan comentó Valenzuela es un apellido de Alcurnia Cada cual lo usa a su manera Pero el solo hecho de llevar ese apellido Es más aceptado en todas partes Un gran abrazo a todos los Valenzuela Soy Juan Valenzuela O Colombiano y vivo en Noruega Oslo Noruega 2022 He dejado también en la descripción de este video El link al sitio donde están todos los comentarios De muchos Valenzuelas de muchas partes del mundo Eso debido a que eran demasiados Como para ponerlos en este video Pero si estás interesado en leerlos Podrás ingresar al enlace que dejaré en la descripción Despedida La historia del apellido Valenzuela Nos transporta a través de siglos de legado y proeza Desde sus raíces en la localidad homónima en España Hasta las vastas tierras de México y más allá A través de las vicisitudes de la historia Los Valenzuela han dejado una huella indeleble Forjando alianzas nobles Participando en batallas legendarias Y destacándose por su valentía y lealtad Desde los campos de batalla Hasta los salones de la realeza Este linaje ha demostrado su nobleza y persistencia A lo largo de las generaciones Así, el apellido Valenzuela No solo es su nombre Sino un emblema de honor y legado Arraigado en la historia Desde los tiempos de la conquista Hasta la era moderna La saga de los Valenzuela Continúa inspirando y recordándonos La importancia de nuestras raíces Y la valentía que reside en nuestros ancestros Que esta historia nos motive A honrar el legado de nuestros antepasados Y a llevar con orgullo El nombre de Valenzuela Recordando siempre la grandeza De quienes lo llevaron antes de nosotros Que viva el linaje de los Valenzuela En los corazones de quienes llevan su nombre Y en la memoria de las generaciones venideras Por favor, envía este video A todos aquellos que llevan el apellido Valenzuela Todas las referencias que utilicé para el video Están disponibles en la descripción del mismo Que nuestra exploración del apellido Valenzuela Nos inspire a valorar y preservar nuestras raíces Reconociendo la belleza y la complejidad De nuestra historia compartida Que cada portador de este noble apellido Lleve consigo el legado de sus ancestros Y lo honre en cada paso de su camino Muchas gracias